La policía de Colonia desarticuló una organización delictiva que operaba en diferentes departamentos. Luego de cuatro meses de investigación, identificaron y detuvieron a los autores de un robo valuado en dos millones y medio de dólares en lingotes y monedas de oro. Un total de 11 personas fueron identificadas y detenidas y fueron condenadas por la justicia, al tiempo que una resultó formalizada con medidas cautelares. Esta investigación que se origina en su jurisdicción, ¿verdad? Porque el primer hecho que tuvimos noticia fue una serie de hurtos que hubieron en la ciudad de Búz de la Valle. Allí ocurrieron tres hurtos donde pudimos identificar una persona que se vinculaba con otros delincuentes de otros lugares, ¿verdad? Ninguno era de Colonia, el equipo de investigador tuvo que trasladarse permanentemente de un lugar a otro para poder lograr saber quiénes eran todos los integrantes de la organización. Los equipos de investigaciones que participó juntamente con nosotros, que fueron de Paysandú, Durazno y Canelones, fueron los que apoyaron justamente esos seguimientos para poder llegar al día del allanamiento, ¿verdad? O de los allanamientos que se efectuaron básicamente en la ciudad de Montevideo, en Durazno, en Paysandú y en Canelones. Y fue así que se pudo establecer la detención de la mayoría de los autores de la organización e incautar todas las pruebas que eran las pertinentes para poder establecer los delitos que se cometieron.